De tu cuarto no quieres saltar, soy la pata rota de esa mesa Fantanmas del pasado que me atormentan Pesadillas que de mis temores siempre se alimentan Todo por culpa de una mente obsesa La hipocondría es mi fiel compañera No se despega de mí por mucho que quiera Sudores, palpitaciones, el corazón se acelera Porque el insomnio cada noche de mí se apodera Las pulsaciones se aceleran por minuto Presión en el pecho con un dolor profundo Me falta el aire y no puedo ni respirar Se hace un nudo en mi garganta, creo que me voy a ahogar No encuentro la forma de salir de este agujero Donde ganar esta lucha, porque sé que puedo Esta vez voy a vencer la partida en tu juego Porque esta noche yo seré tu verdugo No me calma la tela ni tampoco el orfidal Mi cerebro solo piensa en el puto hospital En que por fin ha llegado el día del juicio final Y de una vez por todas acabará todo este mal El tiempo pasa y todo pesa Pensamientos traumáticos dentro de mi cabeza En este puzzle no encuentro la pieza Porque siempre empiezo por el tejado la casa Paranoias, taquicardias, ataques de ansiedad Toda esa mierda no me deja respirar Son putadas con las que hay que aprender a lidiar Si desde la ventana de tu cuarto no quieres saltar Soy la patarrota de esa mesa Fantasmas del pasado que me atormentan Pesadillas que de mis temores siempre se alimentan Todo por culpa de una mente obsesa La hipocondría es mi fiel compañera No se despega de mi por mucho que quiera Sudores, palpitaciones, el corazón se acelera Porque el insomnio cada noche de mi se apodera Las pulsaciones se aceleran por minuto Presión en el pecho Con un dolor